... Jaime, ¿qué significa para ti mesas como esta sobre el 15M? Bueno, me parece una buena iniciativa porque ha conseguido reunir a una diversidad de personas con opiniones, bueno, más o menos comunes, pero cada una con sus matices y sus diferencias, ¿no? Y yo creo que ha habido un gran acuerdo en reconocer la trascendencia que está teniendo la erupción de este movimiento como un nuevo actor político y social en este momento histórico en el que nos vamos a encontrar probablemente con una victoria electoral del Partido Popular. Cara a los recortes sociales, a afrontar los recortes sociales que estamos sufriendo, ¿qué convocatoria social necesitamos, qué alianza política necesitamos para combatirlos? ¿Qué es para ti una convocatoria social? Bueno, a ver, claro, convocatoria social pues sería un término, no sé si se referís a la iniciativa de Izquierda Unida, hombre, yo creo que el problema es que, en mi opinión, una propuesta de este tipo significaría renunciar a protagonismos por cualquiera de las fuerzas, independientemente del peso que cada una tenga, promover un proceso participativo desde abajo, generar que toda la pluralidad que se da la gente que pueda estar interesada en construir una alternativa de izquierdas, antineoliberal y anticapitalista pueda sentirse parte de ese proceso y que culminara, bueno, pues en una convergencia efectiva, programática y dejará en segundo plano el problema de las personas y demás, ¿no? Pero eso sí, yo creo que la experiencia sí demuestra que es importante generar confianza entre todos los actores, entre todas las partes, ¿no? Y creo que, graciamente, el adelante electoral que se ha producido no ha favorecido contar con el tiempo suficiente para que este proceso se diera bien.